Funcionarios del Gaula de la Policía del Valle del Cauca, en el municipio de Tuluá, mediante un operativo policial, logran la captura en flagrancia de un joven de 18 años de edad y otro de 22 años de edad por el delito de extorsión. El hecho se produjo momentos en que recibían dos millones de pesos producto de la extorsión que le venían realizando un comerciante de alimentos, a quien mediante llamadas telefónicas le exigían la entrega de este dinero a cambio de no atentar contra su vida, su familia y bienes. Los capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía Uri de turno de Tuluá y un juez de control de garantías en las últimas horas les dictó medida intramural.